Ese gritarito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Se ha puesto la noche rara, me salió luna y estrella Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Soy yo que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente Mira, malamente, malamente, malamente Malamente Tchau, 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 tchau Gracias.